Buenas Youtube, ¿qué tal estamos? Espero que estemos bien porque yo tengo ganas de iniciar y hoy como todos sabemos, bueno, excepto que lo veáis más tarde de lo que yo lo saco el vídeo, pues tenemos el primer plugin de esta temporada o serie o como le queráis llamar, ¿vale? Eso os lo dejo a vosotros en elección porque yo nunca sé qué decir. Así que, bueno, ¿qué plugin tenemos? Bueno, pues os he traído un plugin muy sencillito que es el Action Anuncer. La mayoría de vosotros seguramente lo conoceréis y lo tendréis super visto y sabréis casi todo lo que hay que saber de este plugin, pero bueno, a mí me hacía ilusión traer uno para empezar así sencillito, ¿vale? Me lo he mirado por encima, tampoco tiene exceso de complicación y digo, bueno, luego que a mí no me echen la bronca, ¿vale? De que al ser el primero de la serie que me estoy muriendo al explicarlo. Así que, bueno, simplemente pues he cogido, me he descargado el plugin, me lo he enchufado en un servidor de 1.9, le he abierto el config y por aquí lo tenemos. El plugin en sí es bastante sencillito. Voy a poner la pantalla completa para verlo y, bueno, básicamente nos pregunta, lo primero de todo es, ¿quieres que los anuncios estén habilitados? Sí, por favor. Sería el true este. ¿Quieres que sea random? O sea, que, por ejemplo, haga 1, 3, 2, ¿vale? Pues sí, por favor. Yo realmente no lo recomiendo. Recomiendo que vayan en una lista, ¿vale? O sea, ahí en plan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, que cada 60 segundos, pues sea el intervalo de los mensajes como salen. También el lenguaje de los anuncios, en este tipo 4. Esto nos lo explican un poco más aquí, ¿vale? En la sección de explicaciones y configuraciones. Le voy a darle a traducir directamente, ¿vale? Para ahorrarme el rollo este de tener que ir leyéndolo todo, pero bueno. Y bueno, aquí nos lo dice. La lista de anuncios aquí. ¿Eh? Esto está desactualizado, ¿no? Me han dicho. Interval 14. ¿Pero qué es esto? Si esto lo tienes actualizado. Tío, no puede ser esto de que yo venga a explicar un plugin y resulta que está desactualizado. Bueno, da igual. Dejémoslo. ¿Vale? Está desactualizado o por lo menos se ve diferente. No, no, no. Está desactualizado. Suele pasar. Este tipo de cosas os lo encontraréis casi siempre, ¿vale? Yo pues mira, en este momento he entrado yo, ¿vale? Estoy haciendo el vídeo y me lo encuentro. Mira, está el interval, ¿vale? Pero no. Pero ya no existe el lenguaje. Bueno, da igual. Pues ya está. ¿Vale? No pasa nada. Lo dejamos así tal cual y si encontramos pues un post donde ponga que es actualizado, ¿vale? Pues simplemente pues mejor. Y en este caso pues no lo ha actualizado. Así que ahí vamos. ¿Vale? Siguiente. Los dos anuncios, ¿vale? En la sección de anuncios, pues lo típico es que nosotros tenemos nuestros anuncios. En este caso este plugin, ¿vale? Nos pide primero que haya un guioncito para marcar el anuncio. O sea, básicamente por si el anuncio es más grande que nuestra pantalla. Y entonces veamos que aquí empieza el anuncio. Y luego que lo pongamos entre comillas, que a mí me parece pues bastante correcto. Un sistema bastante bueno. Hace un tiempo utilizaba otro plugin que también iba muy bien, pero lo de las comillas no lo tenía. Y cuando una línea de estas no llegaba bien y tenía que hacer una doble línea, lo bueno de esto es que tú puedes escribir, por ejemplo, así. Este plugin te lo permite. Te permite escribir en varias líneas y en Minecraft te saldrá en varias líneas. Cosa que a mí me parece fantástico. O hay otros plugins pues que no lo permiten y como este lo han actualizado y sí que lo permite, pues es perfecto. De esta manera que, bueno, tenemos por aquí los típicos colores, ¿vale? Que veis, asterisco A y otras cosas, pues bueno, viene haciendo los colores. En este caso sustituimos esta S extraña, ¿vale? Por una I de la tecla que tenemos en el 6, ¿vale? Que es Shift más 6 y aquí nos sale pues esta I extraña. O sea, simplemente es una modificación, no tiene más. Luego pues lo que nosotros queríamos escribir y, bueno, pues otro colorcito, ¿vale? En este caso la B, pues la B es Aqua. Y otra vez la A para poner esto de aquí de color verde. En este de aquí pues tenemos lo mismo, pero aquí hay un añadido que es porcentaje online porcentaje. En este caso este plugin pues nos añade, no sé si lo pone por aquí, sí, bueno, que nos permite hacer lo del player y lo de online. Que, bueno, simplemente pues nos dirá la cantidad de usuarios que hay conectados y el nombre del usuario. En este caso el nombre del usuario, o sea, el que está conectado ahora mismo. Así que el online nos dirá qué número de personas hay. Cuando haya una persona pues nos dirá, en este momento hay una persona, hay un usuario en línea, ¿vale? O sea, un usuario en línea. Si hay dos, pues hay dos usuarios en línea. Así sucesivamente, ¿vale? También nos permite poner un mensaje cuando entremos a jugar. En este caso pues yo he puesto bienvenido, jugador y el porcentaje barra player, ¿vale? En este caso sería misterissim porque soy yo. Y nos diría, ahora hay, pues lo mismo que antes, ¿vale? El número de usuarios en línea y todo correcto. Y este plugin también añade, pues unos sonidos que yo realmente paso de escucharlos, pero bueno, si a vosotros os gustan, pues yo los dejo igual y los escucháis. Que siempre es muy bonito. Así que una vez configurado todo, le damos a guardar, nos vamos a nuestro servidor. Que bueno, ya lo tenía configurado, pero bueno, da igual. Le damos igual, ¿vale? Como si yo lo hubiese acabado de configurar y tal, tal, tal. Aunque vosotros ya lo habéis visto configurado, ¿vale? La única diferencia entre el que tengo yo y el que viene aquí, es que aquí en anuncios, ¿vale? Donde pone test, en verdad sí que vienen un par de líneas escritas, pero bueno, es justo exactamente lo mismo que pone aquí, pero en inglés. Le doy que sí, ¿vale? Para ver que ha modificado. Nada. Y aquí me conecto, porque seguramente mi servidor ya debe estar encendido. Correcto. Y bueno, pues vamos a ver cómo el auto-annuncense, pues tiene unos cuantos comandos y unas cuantas chocadas. En un principio, tal y como entramos, nos debería de decir un mensajito, pero por lo visto no nos lo dice a nosotros, sino que se lo dice a los otros usuarios. Cosa que yo no me había dado cuenta. O sea, ha entrado no sé quién, hay tantos usuarios en línea. Bueno, detalles, ¿vale? En este caso, este comando utiliza la doble A para modificarse, ¿vale? Y este plugin, pues simplemente nos dice el nombre del plugin y quién lo ha creado, que se han quedado bastante simpáticos. No viene ni con help ni con nada. Por suerte, yo tengo aquí la página abierta, ¿vale? De comandos y vienen una barbaridad. Igualmente, si hacemos help, help AA, nos dice un comando que no tiene nada que ver con el plugin y ya está, ¿vale? Se han quedado tan panchos. Vale, pues ya está. Igualmente diría que con el help nos dice los comandos que tiene este plugin, porque si no, esto es un asco. Bueno, como veis, el action announcer se queda ahí como fijo para que podamos ver en qué plugin estamos trabajando ahora. ¿Veis? Action announcer help. No, y no se queda fijo. Me pensaba que era de estos chulos que se quedaba el texto aquí arriba, pero no. Tenemos el comando kit, que el comando kit básicamente nos lo explican por aquí. Bueno, vamos a hacerlo en lista y así lo vemos mejor. AA send para el usuario, ¿vale? Y pues cada cuánto tiempo y el mensaje que queremos enviar. En este caso, con este comando, lo que estamos haciendo es enviar al usuario tal que nosotros queramos poner un usuario cada X segundos. Y el index message es el mensaje, o sea, el texto del mensaje que nosotros vamos a poner, ¿vale? Simplemente tenemos que rellenar con un número, o sea, el nombre de usuario, un número y el mensaje que queramos poner. En este caso, pues hay que ponerle un permiso especial en el permiso de Google Manager o lo que nosotros vayamos a utilizar como plugin de permisos para poder realizar esta acción. En este caso, el AA anunce básicamente es para determinar los segundos un mensaje que va a salir y no tener que venir hasta aquí para añadir un nuevo mensaje. Aproximadamente, no es que funcione exactamente así, pero viene siendo esto. El AA reload para recargar el plugin, el AA start para iniciarlo si estaba apagado, el AA stop para apagarlo, el AA add message para añadir un mensaje y el AA remove para eliminar un mensaje. Incluso me parece que podemos poner un número y nos lo lanza de aquí. O sea, que si por ejemplo sabemos que este está en el segundo, le daríamos a AA remove y el 2 y nos lo eliminaría. Y bueno, básicamente este plugin son de las pocas cosas que tenía. El único que no he visto, no he entendido bien, no sé si porque yo no lo he leído con suficientemente prisa, es este de aquí, vale, que nos da pues un, bueno, ahora cuando me parezca, nos da un tiempo, vale, pues mira, yo quiero que cada 20 segundos y diga hola, es más, vamos a probar si funciona esto del player, porcentaje, hay, o linea, en línea, usuarios. Y yo realmente esto no sé sobre qué ha funcionado, pero debería de haber funcionado. Por aquí no está, por aquí no lo vemos. Se supone de que esto quizá ha ido a otra gente, vale, que no haya sido yo. Podría ser, no os lo puedo garantizar porque este comando, se supone que nos lo manda en la acción bar, un mensaje a todos los usuarios, pero claro, supongo que yo como soy la persona que lo envía, pues no soy yo quien lo hace funcionar. En este caso, en cambio, cada 60 segundos voy a decirle cada 5 segundos, si nos importa, vale, para comprobar que realmente funciona. Bueno, y vemos que va funcionando, ya has votado hoy, vota. En este momento hay un usuario en línea, bueno, parece ser de que los mensajes por lo menos salen y parecen bastante correctos. Este de aquí es el único que no... Ah, sí, mira, ahora lo he visto, vale, pues justo cuando lo estaba escribiendo no lo había visto. Hola, misterísim, hay un usuario. Bueno, sería cuestión de modificar el texto y que quede a ser más bonito. Pero bueno, como podéis ver, vale, el texto es bastante sencillo, simplemente que se envía una sola vez, me parece, y no vuelve a salir. Diría, porque por lo menos aquí no vuelve a salir. No, realmente no vuelve a salir. Y luego tenemos el otro comando, que es el de añadir mensaje. Vamos a ponerle un color, por ejemplo el 4, para que se vea bien, ¿vale? Que es otro mensaje diferente, por si el otro se volviese a salir. Y añadimos un nuevo mensaje. No sé si realmente nos lo carga bien en el log, me parece que sí, correcto, perfecto, nos sale perfecto, y no sé si nos saldrá el mensaje automáticamente. Y sí, hola, misterísim, hay un usuario online. Usuarios online. Bueno, eso de la S sería cuestión de modificarlo, pero bueno, bastante correcto. Pues nada, muchas gracias por haberme visto y nos vemos en el próximo vídeo, que intentaré que esté un poco mejor. Y bueno, precisamente por eso había querido dejar este vídeo como el primero de la serie, ¿vale? De plugins, porque de normal yo soy un poco aburrido con la voz y tal, y prefería dejar un plugin que tuviese poca cosa, poca chicha, y dejar los otros plugins para ir más rápido. Así que bueno, gente, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.